Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Cintia Pedagán destacó las partiduras de inspiración religiosa como las que fueron escritas por Wolfman, Amadeo Mozart, el compositor chileño. La lista popular ecuatoriana de Aizaga, hay que cultivar nuestra música, que para algunos equivocadamente es siempre llorona y quejumbrosa. Diecinueve y se atribuye al Papa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!